La carrera de Jennifer López hace años despegó gracias a su excelente interpretación de la fallecida y exitosa reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, y ahora ya quiere retomar la responsabilidad de la película, pero esta vez de la diva de la banda. Hola, ¿qué tal amigos? A sólo dos meses de que falleciera la diva de la banda, Jenny Rivera, pues se habla mucho sobre la apertura de la iglesia a su nombre, de una estatua en su honor y pues también de su película sobre su vida. Se dice que Jennifer López y la hermana de Jenny, Rosy Rivera, se han reunido para platicar sobre la posibilidad de que la casa productora de Jennifer López, New York Productions, tome la responsabilidad de hacer esto posible. ¿Pero por qué tanto interés de Jennifer López de tomar cargo de ello? Bueno, como ustedes recuerdan, ella jugó el papel de la fallecida reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, y obviamente sabe que tanta responsabilidad se involucra en traer la vida de una mujer tan querida por su público y su pueblo a la pantalla grande. Aunque Jennifer López nunca conoció a la Méxicoamericana, Jenny Rivera, pues ella sabía de ella y la admiraba por sus logros y por ser una madre luchadora. Ella incluso tuiteó mensajes de apoyo a su familia después del accidente aéreo que cobró con la vida de la diva. La fuente de TV y novela reporta que ahora Jennifer López cree que la película de Jenny Rivera merece todo ese glamour hollywoodense. Y obviamente esto sería muy bueno para la carrera de Jennifer López, también porque su producción de The Fosters pronto comenzará a salir al aire por la cadena de ABC Family. Ahora yo me pregunto, ¿ustedes creen que Jennifer López sería la adecuada en tomar esta responsabilidad de la película? ¿Quién jugará el papel de la diva de la banda Jenny Rivera? Bueno, opinen en los comentarios debajo y claro, compartan la nota en sus redes sociales y que nos visiten en la página de Facebook y Twitter de Clevver TV. Desde Hollywood, yo soy Vivian Fabiola y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!